¡Entramos al aire! ¡Empieza el programa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carraso! ¡Carraso! ¡El que cocina mágico va a ser vaso! ¡Carraso! ¡Pero oye, dejame que me estaban lavando las manos! ¡Ah, ya, 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 ya! ¿Puede oler? ¡Uy, qué oler, chica! A ver, no puede ir acá. Pero, ¿sabés? ¿Pero qué estás haciendo, che? ¿No te das cuenta que vamos a tocar con comida? ¡Ah, sí, ya sabés que ya! ¡Ya encontré a los ingredientes! ¿Y a dónde estaban? ¡Estaban en el baúl del auto! Bueno, pero déjame, déjame de mancharme la chaqueta, che! ¡Lo que pasa es que no te veo bien con eso, eh! Bueno, escuchá, ¡pará, pará! ¡No seas pesado, che! Bueno, ahora sí vamos a cocinar algo que le hemos prometido durante mucho tiempo, que es el locro carrero. ¡Ah, corriendo! ¡Hacemos locos corriendo! ¡No, locro carrero! ¿Cuál es ese? El locro carrero es el que se hace en la carretera. ¡Ah, el que se hace en la carretera! ¡Exactamente! Y para eso... ¡Pero pará! ¡Ah! Voy a necesitar que me traigas primero un poco de agua. ¡Cinco litros de agua! ¡Agua! ¡Siete litros de agua! ¡Cinco litros de agua! ¡Cinco litros de agua! ¡Necescinco! ¡Eh, este me tiene podrido, che! Pues lo vamos a necesitar para hacer. Vamos a necesitar cinco litros de agua. ¡Aquí está el agua! ¡Diste el de sombrero porque no tengo olla! ¡Oita! ¡Ahí está! ¡Cinco litros de agua! Vamos a necesitar medio kilo de zanahoria. ¿Medio kilo de zanahoria? ¡Sí! ¡De zanahoria! ¿Qué parece que te estoy diciendo? ¡Tomate de zanahoria! ¿Zanahoria con tomate listo? ¡No! ¡Tomate listo! ¡Ah, bueno! ¡Sí también traemos medio kilo de tomate! Bueno, ahí está. Le vamos a agregar a esto un poquito... ¡Aquí de cebo! ...una pizquita de sal. ¡Es muy pesado! Le vamos a agregar también un poquito de aceite. ¿Puede tocar? ¡Para! ¡Es caliente! ¿Cómo vamos a tocar? ¡Pedazo de salame! ¡Bueno! 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 ¡Vamos a... ¡Vamos a hacer lo siguiente! ¡Vamos a matarlo a este para que me dejen de morir conmigo! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!